Bueno, igual lo graban por lo menos en la compu, en la mía Se está grabando Perfecto, eso es para que vamos a compartir pantalla Ahí está, ¿se ve la pantalla? Hola Sí Ari, se ve perfecto Sí, se ve todo bien Ah bueno, buenísimo Bueno, arrancamos o a ver Listo, avísame si hay que admitir alguno porque me pierdo Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto Bueno, vamos entonces Bueno, un poco quería compartir con ustedes lo que imparten mi experiencia Y lo que he visto en otros compañeros, en otros traders ¿Por qué llegaban a perder sus cuentas o llegaban a fracasar? Entonces me hacía, hice una pregunta que el común denominador de todos era que llegamos a perder o a fracasar Porque perdíamos el control, ¿no? Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿por qué perdemos el control cuando hacemos trading? Bueno Entonces en el trading yo considero que tenemos, es como si fuese un motor con tres engranajes que trabajan en forma simultánea Es la administración del capital, la acción de precio como nuestra parte técnica y el control emocional Los tres tienen que actuar en forma sincronizada y sinérgica Si uno de los tres no anda, por más que tengamos una buena lectura del precio, una buena administración No tenemos un buen control emocional, este motor no funciona Y el objetivo es llegar a entrar en un círculo virtuoso Donde cada uno se va retroalimentando del otro Y eso es lo que nos va a llevar al éxito en el trading Y asimismo, si no tenemos un buen control, una buena sinergia de estos tres elementos Vamos a tener un círculo vicioso y vamos a ir al fracaso Entonces, a la pregunta con la que empezamos, ¿por qué perdemos el control? Tenemos que ver lo que influye en nuestro trading Y lo que voy a intentar en esta charla es ir viendo algunos aspectos a desarrollar Para contestar esa pregunta Y bueno, empezamos, vamos a ver lo que es el miedo La relación que tenemos nosotros con el dinero ¿Por qué sobreoperamos? ¿Por qué llegamos a sobreoperar? ¿Qué es lo que nos va a llevar a la pérdida del control? ¿Por qué entramos en pánico? Y bueno, y obviamente, ¿cómo superar todos estos aspectos? Entonces, empezamos con el miedo ¿Qué es el miedo? Si buscamos en el diccionario la definición de miedo Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario La otra definición es un sentimiento de desconfianza Que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que uno desea O sea, ya en la definición misma del miedo Nos está diciendo que el miedo es algo que nos logramos nosotros mismos Que el miedo no existe Es una cuestión completamente imaginaria o de desconfianza de uno mismo Si bien tenemos dos tipos de miedo que hay Un miedo que se le dice racional o natural o endógeno Que es propio de nuestro cerebro primitivo Es el miedo fisiológico Y hay un miedo que es irracional Que es un miedo que es exógeno Que es externo Está producido por las manipulaciones Y por todas nuestras influencias En nuestra historia Si bien existen estos dos tipos de miedo El que se le dice que es endógeno y racional También es relativo Porque no siempre, digamos, ante un mismo acontecimiento No todas las personas van a reaccionar de la misma manera Hay un ejemplo típico de que vos Si te encontrás en una calle oscura con una persona con un arma Y vos no tenés ningún tipo de entrenamiento de defensa personal Vas a entrar en un miedo irracional En cambio una persona que está entrenada Ante esa misma situación no va a actuar con el mismo miedo Lo mismo nos pasa en el trading Si nosotros estamos entrenados Si estamos preparados para saber lo que tenemos que hacer Ante una situación de reversión en el mercado Vamos a saber cómo reaccionar A diferencia de otra persona que no sabe cómo reaccionar Y obviamente va a actuar en forma irracional y mal Entonces el miedo es una construcción Como dice la definición Y quiénes son los factores que influyen en esa construcción Tenemos varios Obviamente el familiar y el religioso Son los que más influyen en nuestra construcción del miedo Tenemos también las manipulaciones sociales Las redes sociales, el entorno Los aspectos geopolíticos también Donde vivimos, quiénes son nuestros políticos En nuestra historia personal Pero básicamente el familiar y el religioso Son los que más influyen en nuestro miedo Entonces Si bien el miedo es para todo En la vida nosotros Lo que más me voy a dedicar Es lo que a nosotros nos incumbe Que es el trading Entonces en el trading ¿A qué le tenemos miedo nosotros? El trading Tenemos una relación directa con el dinero Acá nosotros No es como en otros aspectos de la vida Donde uno puede llegar a tener miedo a su jefe A sus compañeros Acá es una actividad netamente solitaria Y donde nosotros hacemos dinero Generamos dinero a través del dinero Acá nadie nos va a pagar por estar horas en la pantalla No nos va a pagar nadie por cumplir un objetivo Ni por vender un producto o un servicio Acá nosotros hacemos dinero a través del dinero Entonces nuestra relación directa Es con el dinero Entonces nuestro miedo En el trading El miedo es a ganar o a perder dinero ¿Cierto? Si bien lo más lógico es el miedo a perder dinero Pero también existe un miedo a ganar Que parezca contradictorio y paradójico Eso es por nuestras influencias familiares Y religiosas Muchas veces está en nuestro subconsciente Ese temor al éxito Tiene un nombre que se llama Nikefobia El miedo al éxito No sé si sabían Nike es de la marca Nike Pero no de las zapatillas Sino que es la diosa griega De la que siempre ganaba Porque tenía alas En los pies Por eso viene la Ahí se inspiró El que diseñó la marca Nike La pipa en realidad son dos alas Que por la diosa griega Nike Así que Entonces La pregunta que nos tenemos que hacer ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? Y si reemplazamos el dinero Digamos por miedo Son las mismas Las mismas influencias que tenemos Con el miedo Lo vamos a tener con el dinero O sea Nuestros antecedentes familiares Religiosos Geopolíticos Los mismos Son los que construyen nuestro miedo Nuestra relación Con el dinero Y ese es un muro que nosotros Es el primer muro que tenemos que derribar Cuando entramos en esta profesión Tal vez es el que menos importancia le damos al principio Pero después nos vamos dando cuenta Con el correr del tiempo Que es un punto crucial Donde nos va a llevar a hacer un clic En este negocio Y bueno Tenemos herramientas Para obviamente Para desbloquear O para derribar ese muro Hay Un sinfín Digamos De herramientas Las más Populares Y conocidas Son El psicoanálisis La bioterapia La psicohipnosis Las constelaciones Lecturas El diálogo Con uno mismo En voz alta La programación Neurolingüística Son todas herramientas Ninguna es Que es más importante Que la otra Simplemente Uno tiene que Cuando entra En este negocio Si o si Tiene que pasar O encontrarse uno Digamos Ayudar Su autoconocimiento Con alguna De estas herramientas Acá Hay algunos Hay algunos videos De Karina Que se los recomiendo Que los miren Son Muy interesantes Y bueno Habla mucho más De todo esto No se puede Recomendar Esto es Un trabajo Netamente Individual Acá no hay Ninguna estrategia Ninguna técnica Acá Es el trabajo Que tiene que hacer Uno De encontrar Cuáles De estas Son sus herramientas Este Que les va a servir Y con la que vuelva Más va a tener afinidad Este Así que bueno Este es el primer punto Que uno tiene que Que saber Y saber que es El trabajo Del autoconocimiento De construirse De reconstruirse Es un trabajo Diario Que es constante Y llegó para quedarse Cuando entramos En este En este negocio Así que Esto lamentablemente No hay una Una regla No hay una estrategia Es simplemente Este Cada uno Tiene que Que trabajar En eso En forma En forma Diario Y constante Este Entonces Sigamos Avanzando un poco En esto Que es lo que nos pasa En nuestra cabeza Cuando hacemos Trading Este Tenemos Digamos Cuando nosotros Empezamos A A operar Hay Dos neurotransmisores Que son Los que están Si bien hay un montón De neurotransmisores más Los neurotransmisores Son Proteínas Que comunican A una neurona Con otra Y le da Una información Este Y En el Trading Tenemos Básicamente Las dos Más representativas Que es la Dopamina Y la Serotonina Este es un Cerebro De una Persona De un Ser humano El cerebro Del ser humano Es un cerebro Evolutivo Nuestro cerebro En teoría Más evolucionado Empezó Con un Cerebro Reptiliano Que es el Más profundo Después tiene Como una Segunda Capa Que vendría a ser El cerebro De los mamíferos Donde ya empieza A ver Algunos Sentimientos Y emociones Y el cerebro Del humano Donde ya tiene Una corteza Donde ya Tiene la capacidad De razonamiento Y eso es lo que Nos distingue Obviamente De las Demás especies La dopamina Es Un Neurotransmisor Que está Directamente Ligada Con Con El Con El Placer Con La Recompensa Rápida Y Está Más Relacionada Con el Cerebro Profundo Con el Cerebro Más Menos Racional Y la Serotonina Al revés Está conectada Con todo Nuestro Cerebro Está Más Relacionada Con La Felicidad Y el Estado De Armonía Y Ese Que está Conectado Con Toda Nuestra Cortés Y Con Nuestro Circuito Cerebral Entonces Para Entender Un Poquito Más La Dopamina Se dice Que es Una Droga Es Un Neurotransmisor Que es Adictiva Se Aumenta Con La Recompensa A Corto Plazo Está Relacionada Directamente Con La Euforia Se Comprobo Que Personas Que Tienen Una Alta Presencia De Dopamina En Su Cerebro Y Alta Presencia De Neurotransmisores Dopamérgicos En Su Cerebro Son Propensas A Tomar Riesgos La Dopamina Es La Responsable Cuando Nosotros Sobreoperamos Como Ahora Vamos A ir Viendo En Nuestros Ejemplos Que Función Va Teniendo La Dopamina En Nuestro Cerebro Por Suerte Hay Neurotransmisor Que Inhibe Esta Función Que Es La Serotonina Es No Adictiva Es La Recompensa Es A Largo Plazo Está Relacionada Con La Mejor Con El Humor Con La Regulación Del Sueño Con El Estado De Calma Los Niveles Altos De Cerebro De Neurotransmisor Van Inhibir La Actividad De La Dopamina Entonces Hay Ciertas Ciertas Acciones Que Nosotros Podemos Hacer Para Aumentar Aumentar Los Niveles De Serotonina En Forma Natural En Nuestro Cerebro Y Esas Acciones Son La Meditación El Rezar El Hacer Ejercicio La Buena Alimentación Los Buenos Hábitos Y Costumbres El Buen Comportamiento El Tomar Sol Todas 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 Esas Acciones Hacen Que Nosotros Naturalmente Aumentemos Nuestros niveles De Serotonina En El Cerebro Esto Es lo Que Explica Que Cuando Nosotros Empezamos En Esta Actividad Nos Mandan A meditar Hacer Ejercicio A Rezar Y Uno Dice Que Tiene Que Ver Todo Esto Con El Trading Y Justamente La Explicación Es Esa Que Nosotros Cuando Hacemos Esas Actividades En Forma Consciente Y En Forma Desinteresada Lo Que Estamos Haciendo Es Aumentando Nuestros Niveles De Serotonina En Nuestro Cerebro Y Eso Lo Que Nos Facilita Que La Dopamina Que Nosotros Tenemos Que Está Siempre Latente Porque Es La De Recompensa Corta Es La Que Va A Dar La La Excitación En El Momento Estemos La Iniva Y No Tengamos Ese Estado De Excitación Y De Recompensa Que Es Lo Más Atractivo Que Tiene El Cerebro Cuando Uno Ejemplo Típico Cuando Uno Hace Una Dieta Y Hace Mucho Tiempo Que No Come Una Porción De Torta Cuando Come Una Porción De Ese Alimento Rico En Grasas Porque La Dopamina Está Justamente Aumentada Con Los Alimentos Ricos En Grasas En Azúcares No Es Casualidad Que Todos Los Alimentos Procesados Activen Este Circuito Del Cerebro Porque Ayuma Te Ayuda A Consumir Más Entonces La Serotonina Digamos Es Fundamental Para Inhibir Y Para Estar Nosotros En Un Estado De Calma Y Tranquilidad El Meditar Y El Rezar Son Las Dos Actividades Que Más Liberan Serotonina En Nuestro Cerebro Lo Que Yo Estoy Haciendo Ahora De Compartir Con Ustedes Mi Experiencia En Forma Desinteresada A mí Me está Produciendo Una Liberación De Serotonina En mi Cerebro Me está Dando Una 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 Sensación De Bienestar Que Es Otra De Las Funciones Y Acciones Que Nos Producen El Aumento De Serotonina Algunos Estarán Preguntando Bueno Dame Una Pastilla De Serotonina Y Listo Se Inhibe La Actividad De La Dopamina Justamente Es Todo Lo Contrario Si Nosotros Tomamos Una Una Pastilla De Serotonina Lo que Estamos Haciendo Estamos Liberando El Circuito Opamimérgico Estamos Buscando La Recompensa Rápida Con La Administración De La Droga Externa Por Eso Lo Importante Es La Liberación En Forma Endógena Desde Que Lo Producamos Nosotros Mimmos Y Lo Que Tiene Esto Es Que Es A Largo Plazo No Es Con El Solo Hecho De Meditar Una Horita Listo Ya Estoy Esto Es Algo Que Tiene Que Ser De Forma Constante Y Diaria Entonces Ahora Bien ¿Por qué Sobreoperamos? Que es Una De Las Causas En La Cual Nosotros Llegamos A Perder El Control Y Vamos Al Fracaso Primero Tenemos Que Definir Qué Es Una Sobre Operativa Tenemos Distintos Tipos De Sobre Operativa En El Cuadro Acá De La Derecha Tengo Una Un Como Una Ayuda A Memoria Esto Nosotros Cuando Colocamos Una Una Orden Nosotros Tenemos Que Tener Presente En Nuestro Cerebre Digamos En Donde Estamos Parados ¿No? Entonces En Qué Zona De Mercado Estamos Si El Activo Está En Zona Compradora O Vendedora A Qué Hora Estamos Operando Si Estamos Operando En Apertura Del Mercado La Encierre Del Del Mercado ¿Qué Mercado Vamos A Operar ¿Qué Día No Es Lo Mismo Operar Un Lunes Que Un Viernes A La Tarde Si Hay Algún Anuncio Fundamental ¿En Qué Mes Estamos No Es Lo Mismo Los Meses De Enero O Diciembre Donde Hay Mucha Volatilidad O En Marzo Donde Se Define El Mercado A Mitad De Año Donde Hay Ciertas Correcciones Esto Lo Una Operación Esto Se Va A Hacer Después Uno Cuando Está Habituado Lo Tiene Ya Incorporado En Forma Inconsciente Es Como El Manejar Uno Cuando Empieza A Manejar No Está Pensando Que Tiene Que Apretar El Embriague También Se Hace En Forma Automática Y Esto Cuando Uno Empieza A Operar Esto Lo Va Teniendo En Forma Automática Entonces Volviendo Lo Sumar Ordenes En Contra Al Movimiento Del Precio Esa 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 Sube Y Empieza Digamos Yo Compro Y El Precio Empieza A Bajar Y Yo ¿Qué Hago? Le Sumo Otra Compra Le Voy Sumando Otra Compra A Medio Que Va Bajando Eso Esa Esa Sobre Operativa En Contra Al Movimiento Del Precio La Otra Tipo De Sobre Operativa Es Colocar Ordenes Fuera De Horario No Es Lo Mismo Colocar Una Orden Digamos El Mercado Cierra A las 6 De La Tarde Yo No Voy A Poner Una Orden A las 5 De La Tarde Porque Fue Mal Durante Todo el Día Entonces Al Cierre Quiero El Aumentar El Sobre Apalancamiento También Es Otra Forma De Sobre Operativa O Abrir Operaciones Previas A Un Anuncio Importante Especulando Que Va A Subir O A Bajar Yo Abro La Operación Antes De Que Se De El Anuncio Eso También Es Otro Tipo De Sobre Operativa Y Que Hablar Si Sumamos Todas Entonces ¿Qué Es Nuestro Cerebro Cuando Operamos Nosotros Cuando Entramos En Este Negocio Entramos Con Una Carga Emocional Muy Grande A Nosotros Nos Venden Que El Trading Es Una Actividad Donde Se Hace Dinero Rápido Fácil Y Mucho Entonces Vemos Por Las Redes Con Las Influencias De Las Redes Vemos Como Vemos Como Alguien Ahí En Una Vela De Dos Minutos Hizo Diez Mil Dólares Como Otro Demuestra Que Se Compró Un Auto En Una Semana Con El Trading Y Todo Eso Nuestro Cerebro Lo Va Incorporando Aunque Nosotros Sospechamos O Sabemos Que Eso No Es Real Nuestro Cerebro Lo Va Viendo Y Lo Ve Viendo Que Es El Tipo Está Ganando Tanto Dinero En Dos Minutos O Tiene Compró Ese Auto Y Eso Nuestro Cerebro Inconsciente Lo Tiene Incorporado Entonces Cuando Nosotros Entramos A Este Negocio Tenemos Esa Carga Emocional Y Eso A veces Si no Tenemos Un Buen Entrenamiento Emocional Nos va A jugar En Contra Y Que Es Lo Que Sucede En Nuestro Cerebro Pasa Esto Cuando Nosotros Colocamos Por Ejemplo Una Operación En Compra Nuestros Niveles De Dopamina Están Al Máximo Porque Tenemos Toda Esa Ilusión De Que Vamos A Ser Millonario Que Vamos A Ganar Como Vimos Ese Señor En Las Redes Y Que Hace El Mercado Se Da Vuelta Empieza A Bajar Y Nuestro Cerebro Empieza A Disminuir Los niveles De Dopamina En Nuestro Cerebro Como Es una Droga Adictiva Nuestro Cerebro Nos va Pidiendo Bueno Tenés Que Recuperar La Ilusión Entonces La única Forma De Recuperar La Ilusión Es Colocar Otra Orden Porque Yo Pienso Que Esa Esa Es el Que El Precio Va A Volver Y Bueno Me Va A Arrastrar Esta Operación Y Voy A Ser Positiva Con Esta Que Hace El Precio Sigue Bajando Que Hace La Dopamina En Cerebro Sigue Disminuyendo Hasta Que Vuelto Otra Vez A Ese Diálogo Interno Volver A Renovar Las Esperanzas Volver A Poner Otra Orden Otra Vez Necesitas Más Dopamina Y Que Hace Pones Otra Orden En Contra El Precio Y Así Se Va Sumando Hasta Que Llega El Momento Control De Cuenta De Tu Administración Del Capital Y Entras En Pánico Ese Es El Circuito Normal Que Nos Ha Pasado A Todos Y He Visto Que Que Pasa Nada Más Ni A Menos Por Hacer Un Trading Emocional Acá En Ningún Momento Yo Me Fijé En El Mapa De Precios Si Tenía Un Rebote Comprador Si Realmente Podía Poner Buscar Una Posición De En Compra No Me Fijé Si Había Una Zona Vendedora O Compradora Ya Solamente Entré Con Una Cuestión Emocional Y Mi Cerebro Me Fue Llevando A Esa Situación En La Pérdida El Control Se Va A Trasladar En Un Pánico Y El Pánico Que Es Es El Miedo Extremo Donde Tienes Esa Sensación De Seguridad Donde Ya Perdiste El Control Y En El Pánico Vos El Ser Humano Reacciona De Tres Formas Con La Huida La Parálisis O El Ataque ¿No? Ante Cuando Cuando Uno Entra En Una Situación De Pánico Son Estas Tres Situaciones Que Uno Puede Encontrarse La Huida En El Trading Significa Cerrar Posiciones Tomar Pérdidas Pérdidas Innecesarias A veces La Parálisis Es No Hacer Nada Ver Como El Precio Se Va Se Va Y Vos No Haces Nada Tal vez Estas Veces Es La Mejor Pero Llega Un Punto Donde Vos No Llegás A Cubrirte De Forma Temprana Y El Ataque Es En El Traín Se Va A Transformar En Sobre Apalancamiento Se Te Va El Precio En Contra Y Ponés La Otra Operación Con El Doble De Lotaje Porque Querés Recuperar Y Lo Que Estás Haciendo Estás Sobre Pérdida A Tu Operación Ahora Bien Tenemos Herramientas Técnicas Para Salir De Esa Situación Sabemos Que Tenemos Herramientas Para Controlar Este Nivel De Dopamina Esto No Tenemos Que Llegar A Estas Situaciones Porque No Estamos Nuestro Cerebro No Está Preparado No Tiene Un Nivel De Serotonina Que Miniva Toda Esta Actividad Y Si Nos Llega A Pasar Como Pasó Hoy Que Tuvo Un Movimiento Muy Grande El Euro Cualquiera Que No Esté Entrenado Que Entre En Pánico Lo Primero Que Va A Ser Cerrar Tal vez Las Posiciones Que Tiene En Venta Más Abajo Tomar Pérdidas Innecesarias Cuando En realidad Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Es Aprovechar Ese Movimiento Y Una De Las Departuras Entonces Este Mismo Ejemplo De Recién Donde Yo Conloqué Mi Mi Compra Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Habitualmente Nada Vender Si El Precio Se De Vuelta Me Apoyo Obviamente En Mi Mapa De Precio En Acción De Precio Y Lo Que Yo Hago Es Capitalizarme Si El Precio Baja Yo Vendo Entonces Yo Me Voy Capitalizando Hasta Cuando Voy Vendiendo Y Hasta Donde Mi Mapa De Precio Me Indique O Hasta Donde Mi Cuenta Mi Capital Me Diga Bueno Hasta Acá Vos Tenés Que Administrar Tu Flotante O sea Yo Hasta Acá Puedo Admitir Que Voy A Tener Un 10 Un 20 Por Ciento O Hasta Un 50 Por Ciento Los Son Más Arriesgado Por Lo que Tiene Mucho Más Clara Vos Puedes Administrar Hasta Un 50 Por Ciento De Tu Capital Mientras Tanto Vos Vas Capitalizándote Con Posiciones En Contra Creo Que Karini Va A Dar Una Charla De Cobertura Donde Esto Lo Va A Explicar Mucho Mejor Yo Tengo Otra Charla Ahí Que También Lo Lo Explico Pero Básicamente Lo Que Quiero Ahora No Es la Idea De Explicar Cobertura Sino Que Entender Que Tenemos Una Herramienta Técnica Ante Una Situación Inesperada No Tenemos Que Entrar En Pánico Porque Porque Tenemos Herramientas Para Salir De Ese Pánico Y Es Más Lo Podemos Tomar Hasta Nuestro Favor Porque En Cuanto El Precio Se Devuelta Y Vuelva A Nuestra Posición Original Yo Ya Acá Volví Con Mayor Capital De Con El Que Entré Hasta Puedo Cerrar La Esta En Negativo Total Ya Acá Me He Capitalizado Este Puede Pasar Que Cuando Hacemos El Hedge Que Quedemos Atrapados Esa Es Típica Entramos En Compra Hacemos La Cobertura Y En La Última Cobertura Nos Quedamos Atrapados No Pasa Nada Quedamos En Una Zona Operativa Encerrados Esperando La Definición Para Donde Va A Salir Al Mercado Y Se Cerrará La Otra En Forma Parcial Esto Ya Un Poco Más Técnico Pero Acá Donde Juega Digamos La Cabeza Un Rol Fundamental Porque Muchas Veces A veces Cuando Uno Quiere Si No Sabe A Digamos Aplicar El Hedge Con Una Este Con Una Buena Un Buen Control Emocional A veces Nos Puede Jugar En Contra En El Caso De Hoy Por Ejemplo Con El Euro Si Vos Tenías Un Hedge En Máximos A veces Los 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 Cerrás Antes De Tiempo Por Temor A Que Se Te De Vuelta Y Que Llegues A Esta Situación Que Quedar Atrapado Y No Pasa Nada No No Hay Ninguna Ningún Ningún Problema Con Eso Así Este Difícil Este Más que difícil Yo diría Lleva Tiempo Y Es Algo Que Va A Llevar Todo Digamos Que Nos Va A Acompañar Durante Todo Este Proceso En Trae Apoyarse En La Estrategia De Acción De Precio Es Fundamental Eso Te Va A Salvar Ante Situaciones De Peligro Ante Situaciones De Estrés Que Con Otra Digamos Con Con Indicadores Lo Único Que Hacés Es Tomar Pérdida Entonces La La Lue Manejo De 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 La Acción De Precio Es Fundamental Para Trabajar Con Mucha Tranquilidad Y Con Mucha Autoconfianza El Autoconocimiento Es 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 Lo Que Me Llevó A Hacer Un Click En Esto Y Bueno Eso Es Un Trabajo Que Lamentablemente Si o Si Uno Tiene Que Buscar Cuál Es La Herramienta Fundamental Yo había puesto Acá Una Lista Creo Que Tere Está Con Nosotros Ahí Ella Hace Bioterapia Es Una De Las Herramientas Que Son Necesarias Digamos Para Desarrollarnos Así 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 Bueno La Clave En El Éxito En El Training Obviamente Es No Perder El Control Así Que Bueno Nada No 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 Gracias Por Escucharme Espero Que Que Les Haya Servido No Sé Si Tienen Alguna Alguna Pregunta Vamos Con Las Preguntas Hola 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 Si Gabriel Te habla De acá Soy De Córdoba Pero Vivo Vivo México Ah Mira Si Pero Creo Que Me hace Muy Bien Compartir Con Argentinos Para Estar Más Cerca Así Que Por eso Estoy Con Cari Estoy Contento La Pregunta Primero Agradecerte Mucho Porque La verdad Que Estuvo Muy Bueno Si Uno Por ahí Lo Conoce Pero Es Como Difícil Implicarlo ¿No? Cuesta ¿No? A mi Por ejemplo La constancia Yo tengo Formas De meditar O De rezar Pero a veces No lo hago Siempre Y bueno Es como el hábito Que hay que formar ¿No? Ahora La pregunta A mi es ¿Cómo sabes Cómo estás Con la relación Con tu dinero? Porque Me cuesta Entender Esa parte Si yo Tengo Una buena relación Con tu dinero O no ¿Qué me podría ayudar Para darme cuenta O qué me sugerís Y muchas gracias Muchas gracias Sí Perfecto Y Ahí está El trabajo Por eso Yo decía No hay una fórmula Como Acá lo más fácil De todo esto Es la acción De precio Digamos Distinguir El máximo mínimo Que el precio Sale para arriba Sale para abajo Eso es muy simple Pero El conocerse Uno mismo Eso es algo Este Netamente personal La historia Esto Esto es lo que nos Influye a nosotros Esto es lo que nos Influye No sé Qué religión Tenés vos Qué familia Tuviste Católica Católica Y Vos sabés que Sin entrar Digamos Colegio de cura Bueno Jensuita No No Los salesianos Salesianos Sí En Córdoba En Córdoba Nada No es que la religión Este Sea Sea mala No Sino que Hay influencias Digamos Para ciertas Religiones Para no entrar En Susceptibilidades Religiosas Digamos La abundancia A veces está mal vista Sí 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 Nosotros Bueno Vos sos de Argentina Nosotros Hay una frase Que dice Que es más fácil Que entre No sé Por el agujero No sé De qué Sí Esa es la 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 Algo así Creo que Es más fácil Que entre Sí Por eso No se trata No se trata Digamos Porque Digamos La religión Es como Como la política Digamos Este Nosotros Entramos A la A las Religiones A través De De Nuestra Familia No 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 Lo bueno Es elegir Los que Eligen La religión De Grande Cuando son Conscientes Nosotros Entramos A través De nuestras Familias De las Costumbres Eso es lo Que nos va A marcar Por eso Cuando decís Tu Tu relación Con el dinero Y está en tu Historia Y eso es lo Que tenés Que Buscar Y lo Que tenés Que indagar Por eso es Individual Y en cada Cada uno Es totalmente Distinto De hecho Nosotros En Argentina Vos De Argentina Cuando vos Veías Una persona Con mucho Dinero Digamos No pensabas Que se lo Hizo Trabajando Lo hizo De buena Manera Nuestra sociedad Lo señalaba Como que Eso Es Es un Distinto Está mal Y eso Va quedando De chico En cada Una De nosotros Nos va Forjando Y Nada Eso es Un Descubrimiento Que tiene Que hacer Uno Cari Hablan Mucho En algunos Videos No sé Si los Vieron Estos Videos Son muy Interesantes Este Y hablan Un poco De eso Pero Si Lo social Lo familiar Y Lo que es Latinoamérica La miseria Y la pobreza Está como Ya Instaurada En nuestra Sociedad Pero bueno Por eso Es el trabajo Más difícil Romper Este muro Romper Este muro Es Y bueno La herramienta Si tu muro Es de ladrillo No vas a buscar Un nacho Para derribarlo Este Tenés que buscar El elemento Que Cualquiera De estos El psicoanálisis Yo entré Por el psicoanálisis Al principio Porque yo vengo De la medicina Obviamente Con la psicoterapia Con la medicina Tradicional Pero existen Otras más Existen otras más Y esa está La búsqueda Está en cada uno Eso Es así Ok Muchas gracias Muchas gracias Excelente Arbas Te agradezco mucho No No Vos Bueno Alguna Otra pregunta Alguna duda Esto es algo Totalmente distinto Es de más Lo quise traer Para Porque yo vi Que Lo que uno hace El click Es en esto Y no hay Mucho escrito Ni Todos te hablan De control emocional Viste El control emocional Que es importante Viste Pero bueno Cómo hacerlo Y cómo Viene Digamos Esto me resultó Muy interesante Y me explica Por qué Digamos Por qué te mandan A hacer Por qué tenés Que hacer Actividad Buenas acciones Porque por esto Químicamente En tu cerebro Se produce esto Que inhibe Tu Tu parte adictiva Que es Lo que te va a llevar A Al fracaso En todo Ariel Una cosa Pero también Yo lo que veo Que cuando Vos estás más confiado En tu operativa Como tú dijiste al principio Tenés tu acción de precios Tenés tu Management Tenés todo controlado Digamos Y respetás tu plan Sos riguroso Entrás Con el lote Proporcional O un lote adecuado Cuando vos estás Con esa tranquilidad Se te empieza El miedo Se te va Un montón De estas cosas Que te pasan Y creo que ahí Empieza Ahí empieza Creo No No te creas Lo que voy a preguntar Cuando me siento más seguro Me siento Pero lo que pasa Es que es muy agresivo Este mercado Hoy por ejemplo Hoy sí Hoy vos estabas abajo Tenés una venta abajo Con 200 pips Y hoy se te mueve 100 pips más Son 300 Y por forma Que lo leas El mercado Sepa lo que vas a hacer Empiezan a llenar De preguntas Esto es como Los frenos Y tenés herramientas Técnicas Para frenarlo Pero tenés que estar Tranquilo Tenés que estar tranquilo Si vos querés Hacer todo Es porque estás Con una dopamina Full Y querés La recompensa Y es porque No trabajaste Esto Esta parte De tu cabeza De ahí se relaciona Digamos Todo lo que es ajeno Digamos Por eso Cari Algunas veces Dice El trabajo Empieza Cuando cierra El mercado Porque justamente Es donde vos Tenés que trabajar Y bajar Esos niveles De De ansiedad Ok Pero sí Obviamente La parte técnica La lectura Del precio Es Como todo Yo A mí Me ha pasado En mi vida profesional Digamos Tenía muchos compañeros Que en la teoría Eran Eran Brillantes Sabían muy bien La teoría Todo gárbaro Pero a la hora De clavar El bisturí A un paciente No No podían Tenían inseguridad Tenían miedo Y nada No podían No podían Seguir Yo he visto Y chicos Dejar La profesión Ya de grande Porque no No podían avanzar Una cuestión De miedo Nada más No porque no sepan Que es lo que pasa A veces En esto Vos Sabés muy bien La teoría Pero A veces El temor Tanto a ganar Como a perder Te lleva A fracaso Estoy viendo El chat Yo Alguno Hablan El micrófono Así es mejor No Ari Simplemente Lo que sucede Son 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 los bloqueos Mentales ¿No? Y el miedo Al dinero Y todo eso Viene mucho Pero mucho Desde la niñez ¿Sí? Los patrones Mentales Que nos metieron Cuando eran Los niños Y no nos dábamos Cuenta No nos dábamos Cuenta Y te van metiendo Y va quedándole Subconsciente Y van Esa semillita Acordate que Subconsciente Es una tierra Muy fértil Lo que siembra No hay forma Si yo les doy un zoom Los voy a retar No Sería bueno No me quise Meter en tu terreno No Pero Por favor Tere hace bioterapia Me gustaría Nunca tuve una charla Personal contigo Yo vamos a tener Tere Que tiene miedo De nadie Me parece Hacerte una charla Introductoria Así sabemos Que es la bioterapia Y ya Y ya después La hacemos contigo Te lo hago simple Toda enfermedad Conflicto Es todo un tema Emocional Que viene Desde la niñez Sí, exacto Toda la enfermedad Todo problema Que tengas ahora Viene desde la niñez Una vez encontrado El conflicto ese Que está guardado En el subconsciente Lo resolves Ok Por eso Por eso Gabriel Es personal No, claro Sí, 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 sí Hay que trabajarlo Tere Después me decís Cómo trabajamos Aparte La terapia Es un poquito profunda Decime si se puede Hacer una terapia Por Zoom Lo hace Sí, se hace Lo hacemos por Zoom Después me escribí por Te escriben por chat No, sí Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces Yo soy ingeniero Y a veces Uy, ingeniero estructurado Sí, exacto Y cuando el mercado No es lógico Se complica Porque todo Bueno, mi marido es ingeniero Por eso te digo Uno más uno es dos Punto Sí, sí, punto No hay otra Hay que cambiar Muchas cosas En el frame Pero gracias Ya lo estoy logrando Pero bueno A lo mejor Le hace falta Un poquito de ayuda En esa parte Hábitos Hábitos Te lleva 21 días Adquirir hábitos Dale Después pasame por Zoom A ver si hacemos Una plática Ya me dice Bueno, Gabriel Bueno Gracias Gracias Extraña Extrañas Golfo Argentino Me parece No sabes No sabes Hace cuántos años Que estás en México Soy de los argentinos Que ya pasó Todas las críticas Yo tengo 60 años Sí Pero Todo esto es joven Obviamente Muy joven Muchas ganas Más usado Se dice Empecé esto Sí, empecé esto De 3 Hace 4 años Y la verdad Sí Estoy siendo rentable Pero bueno Siempre aprendiendo Y queriendo aprender Mejorar Por eso estoy aquí En este grupo Porque también Soy argentino Y me encanta Así que Muchas gracias A todos A Cari Que Agradezco ahora Aprovechar Y disculpen Que soy extenso Y no quiero hablar mucho Porque Ahí se habló mucho Pero bueno Pero sí Llevo 12 años Estoy casada ya Con una mexicana Y ya estoy viviendo Y ya estoy viviendo acá Y obviamente No quise volver Argentino Por el tema De la crisis Y sí me pasó Ariel Que llegaba a Argentina Ya todo el mundo Ah, ya está haciendo plata Porque ya está vendiendo drogas Y esas cosas Eso sí me ha pasado Y con mi familia Por allá Porque tiene plata Ahora ya No nos pela Y bueno Y eso es La relación De dinero Creo, ¿no? Sí Sí Sí, Ari Eso pasa en la vida Gabriel Nos pasamos juzgando Juzgar Sí, sí Entonces Quería ver eso Sí La relación De mi dinero Mejor es Que me frena Con mi familia No por ahí No Es que a lo mejor No quiero ganar más Porque pienso Que mi familia Me va a dar mal O posiblemente Cuesta por ahí ¿No? Opa Ahí hay un tema Para tratar Gabriel ¿Le tenés miedo Al dinero? A esa energía El dinero Es energía No, me gusta mucho Me gusta mucho Sí, pero Pará, pará Pero acabás de decir algo Porque mirá Si es cosa que me Es como el tincazo Viste Cuando algo Dices Bueno, dijiste No quiero por ahí Ganar más Epa Le dijiste al universo Que no querés Ganar más dinero Exacto Mirá lo que le acabás de decir Viste En el subconsciente Vos le estás teniendo Temor a ganar el dinero Por el que dirán Por lo que te estás juzgando la gente Exacto Por favor Sacate eso de encima Te vas a estancar Sí, sí, claro Por supuesto Bueno, por ahí el viernes Hacemos un zoom Les hago un zoom Dale Dale, Tere Buenísimo Dale, Tere Bueno Bueno Bueno, gracias No, gracias Gracias Ari A ti Gracias Gracias por escuchar Gracias a todos Gracias Dale, abrazo a todos Abrazo a todos Bendiciones Que tengan un bello día Chau, Tere Beso Gracias